En un análisis sobre extorsión o corpos de derecho de piso por alcaldía, se observan los resultados siguientes, que son los que tienen ustedes en su boletín. Como pueden ustedes observar, hay alcaldías como la de Iztapalapa, donde el delito de extorsión asciende a 23.3% de los comercios en los estados. El 56.7% de los empresarios que han sido víctimas de este tipo de ilícito, describió al extorsionador como una persona sola. El 23.3% dijo que el delincuente era de un tipo de autoridad y el 20% restante señala que el extorsionador se dijo parte de una banda policial. El 66.7% de los empresarios en los estados señaló que los extorsionadores visitaron su establecimiento, mientras que el 33.3% fueron contactados vía teléfono. De acuerdo a la encuesta indicada, 30% de los empresarios que admitieron haber sido víctimas de extorsión, reconocieron que entregaron ojos de entre 1.001 y 5.000 pesos. El 26.7% señaló que la extorsión fue de hasta 1.000 pesos y el 38.3% dijo que no hay una cantidad fija, sino que lo solicitado depende de la declaración. Nos llama mucho la atención esta cifra del 38.3% de impuestados que decidieron no contestar y asumimos que es por riesgo de su seguridad o porque los montos son anuales a los representantes de los estados señales.